Bienvenidos a Smart Shopping en la sección de figuras coleccionables y figuras de acción espero que te gusten mucho estas figuras de colección y que disfrutes mucho mucho de estos vídeos así como nosotros disfrutamos de hacerlos para ti estos vídeos son con la intención de que tú puedas tomar decisiones sabias y que tú de antemano sepas lo que tienes después de que vayas a comprar a una tienda departamental o con algún otro coleccionista y para eso es este vídeo entonces te vamos a mostrar a este velociraptor que es de la colección Hammond de Jurassic Park y está además en una escala de 4 ahorita vamos a ver por qué es importante y contra quién vale vamos a comparar a este esa figura de acción aquí lo estamos viendo eso es lo que nosotros esperamos encontrar dentro de la caja sin embargo por acá nos dice que los colores pueden variar entonces vamos a ver si obtenemos este o si esto cambia una vez que le veremos a la bestia de esta caja que lo está manteniendo atrapado pero estamos en un momento hacemos el unboxing te voy a presentar a este personaje que es un velociraptor y viene en esta cajita donde la verdad es que si sea matel se ha esmerado un buen porque mira tiene aquí un dinosaurio en relieve que es un velociraptor perdón es un tiranosaurio rex y se ve bastante bastante bien hacer una figura que es pequeña está direccionada para niños mayores de 8 años y para todo aquel que es coleccionista obviamente esto es de la colección jamón y aquí vas a ver que pues está aquí un velociraptor y es uno de los personajes más sobresalientes de jurassic park ya lo hemos sacado como lo ves aquí y vamos a revisar que tiene en relación a la estructura fíjate que este personaje a me encanta creo que me haría fan de él totalmente me gusta mucho su textura es una textura como un plástico suave no es para nada a pesar de que es duro tiene una textura muy bonita muy agradable a un tacto inclusive a través de los guantes se puede sentir como es agradable como de sus manos son sus manos aquí como se llegan a doblar porque es un plástico totalmente diferente entonces la textura me encanta me gusta en cuanto al esculpido me parece que es realista bastante realista conforme a lo que nosotros conocemos no vamos a lo que nos hemos visto tiene también apertura en su mandíbula inferior y tiene unos ojos con una rayita negra yo creo que para haber hecho este todavía más funcional y realmente poder alcanzar cinco estrellas me viene encantado que esto hubiera sido como una gotita de ambas o alguna piedrita para poder mirar me parece excelente me gusta mucho me gusta cómo está y por eso le voy a dar cinco estrellas el esculpido me gusta para cinco estrellas vamos a hablar un poquito de las articulaciones que articulaciones tienen pues la primera que te comenté es en relación a sacar abrir un poquito y sacar los dientes para que tú los puedas ver tiene una mandíbula que abre y cierra y cierra y cierra y bastante 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 bien y la tienes en después de dos pasos y la puedes tener hasta tres pasos tiene una cabeza que gira también hacia todos lados y al igual también tiene un cuello que gira también los 360 grados tiene también una bisagra sube baja y también gira entonces digamos que es una figura bastante completa en ese aspecto tiene una articulación en lo que es el codo y si tú lo giras pues lo van a hacer que también gire hacia adentro y hacia afuera y si lo vuelves a girar lo vas a tener arriba y hacia abajo con un material mucho más suave en esta parte de aquí entonces eso lo hace súper interesante después vas a tener aquí en una articulación en lo que son las las piernas y otra articulación que gira totalmente en rodillas le falta una articulación probablemente aquí no es cierto aquí la tiene esa me gusta también de una articulación que permite que subas y bajas ese es un material un poquito más rígido y eso se vuelve un material más suave no como si tuviera una segunda piel y lo hace lucir bastante bastante interesante una cola que te gira también 360 grados y que también sube y baja y además es fácil de moldear de subir o de bajar y también de volver a su posición normal entonces articulaciones me parece que está bastante bastante bien me gusta me gusta que el material se haya esforzado en hacer esta y que además también tú puedas identificar que es original al ver este el logo en la pata generalmente o vienen en la pata o algunos llegan a venir en la colita entonces son excelentes la verdad es que si me gustan articulaciones le voy a dar un 5 también a él pintura también le voy a dar un 5 porque la pintura a pesar de que nos decía que había alguna variación me parece que si lo están logrando con esos tonos al ser uniforme e inclusive por ejemplo puedes ver todo lo que es el techo y lo tiene bastante bien detallito pues en lo mejor que salga saber ligeramente aquí el corte del molde pero lo hace realista porque pues es el relieve que tiene eso también me gusta entonces lo dejamos así escala viene esta figura a una escala de 4 pulgadas probablemente nos de las 4 pulgadas si lo acomodamos de alguna otra manera entonces aquí está digamos que parado alto y vamos a ver a compararlo con este que sería encontrar una figura pues a su mismo pelo entonces decimos que si estamos en 4 pulgadas mira están muy bien así que se pueden dar pues son quien vive los dos aquí a ver quién de los dos podría ser o está desarmado pero bueno a ver acá tiene una gran arma podrá usarla para poder aquí en la aquí como se llama como se dice acabar con él entonces vamos a ver vamos lo acaba de dominar eso está perfecto mi soldado no me dejó mal es uno de los superhéroes uno de los que está también aquí en el canal y por eso es mi superhéroe sin armas fue capaz de derrotar a este tiranosaurio entonces está mega excelente no entonces si si me gusta escala le voy a dar también un 5 y vamos a ver cómo en jurasir park pues hay diferentes figuras de acción y entonces pues si comparamos a este con este vamos a entender por qué este de aquí se volvió un velociraptor es decir vamos a correr rapidísimo porque si no viene el tiranosaurio y se lo va a comer totalmente si no se mueve este tiranosaurio está ya a punto de venir por él viene y es capaz de hacerlo pero éste es tan veloz que puede irse y quedarse riendo de él entonces si has visto nuestros vídeos te darás cuenta que tenemos un vídeo acerca de este velociraptor y entenderás precisamente cómo es que están las figuras diferentes y que también pues los materiales que tienen son pues de muy buena materia de muy buen material y algunas partes pues son de un material así diferente igual que este de aquí en el que conservan pues la misma forma de trabajar no una cola que es flexible una cola que es maleable y que es de otro material al igual que en las garras y este lado también las manitas no que nos permiten sentir una textura diferente en cuanto a calidad y precio pues vamos a ver que éste nos costó alrededor de 15 dólares en viví que es es un buen precio me parece que también es una buena calidad y yo creo que estamos pagando lo justo por esta figura de acción entonces también va para un 5 y entonces este sería mi ganador total con una calificación de 5 estrellas yo espero que tú estés de acuerdo conmigo a mí sí me encantó me gustó muchísimo a lo largo de muchísimos años 20 25 años he visto muchísimos dinosaurios de hecho el coleccionista llegó a tener más de 100 figuras de acción y esta en general me gusta a mí los dinosaurios yo creo que mattel es el líder en hacer este tipo de dinosaurios y desde que siempre los ha hecho los ha hecho muy muy interesantes con mucho profesionalismo así que mi figura ganadora va a ser este velociraptor y me gusta en cualquier aspecto que lo veamos muchas gracias por estar con nosotros por compartir tus comentarios por dejar tu like y por suscribirte nos vemos en el próximo vídeo